Con gritos de fuera maduro, cientos de venezolanos se manifestaron en la capital Caracas por los constantes apagones y la escasez de agua potable en la zona. Los manifestantes gritaron en un momento y al unísono a un coro, fuera maduro, pero fueron dispersados poco después. También se registraron manifestaciones la noche del 16 de agosto en los teques Estado Miranda, donde ciudadanos encapuchados se enfrentaron a funcionarios de Poli Miranda. Las vías públicas del sector de la Matica fueron bloqueadas con barricadas. Los enfrentamientos se tornaron violentos y la represión se acentuó. Los encapuchados lanzaron bombas Molotov contra los elementos de seguridad. La razón de los manifestantes se debe, de acuerdo con usuarios de las redes sociales, a las constantes fallas en el suministro de agua en la zona. En varias zonas del país, la falta de energía eléctrica se ha registrado de manera progresiva. Gracias. Gracias.